Hillary Clinton y Donald Trump pueden estar en su Halloween este año, al menos tallados en una calabaza. El escultor Hugh McMahon elaboró el viernes en Nueva York las típicas calabazas de la temporada, pero les puso las caras de los candidatos a la presidencia. En noviembre 8 vamos a tener elecciones, y entonces a través de esto sería bueno satirizar las elecciones políticas. El artista es famoso por tallar distintas frutas, pero en estas fiestas ha tenido un encargo recurrente. He hecho a Donald Trump muchas veces en esta temporada. Es una figura muy popular para tallar. Soy muy experto en él. Así es como los curiosos disfrutan del arte perecedera de Hugh McMahon.